Hola amigos, bienvenidos a mi canal, mi nombre es Robert Hospedales Bueno y sigo con la controversia aquí, con este nuevo video que voy a hacer Hablando sobre los huevos Me parece que este es como un tema de hablar sobre religión o política o sexo En la cual siempre dicen que nunca hables de esos tres temas porque nunca vas a conseguir un fin a ese tema Bueno, que pasa lo siguiente, yo hice un video que dice que hay que tener mucho cuidado a la hora de consumir huevos crudos Por una enfermedad que se llama Salmonella Una enfermedad que existe, está radicado en muchos países como en otros no Más que todos los países tercermundistas, mal llamados tercermundistas o países del tercer mundo Bueno, sin embargo, Estados Unidos es considerado un país del primer mundo Y allá se han conseguido casos de Salmonella De todas maneras, bueno, lo que pasa es que hay gente que consume claras de huevo pasteurizadas Que es muy diferente Por cierto, en el país donde yo vivo es bastante caro Sé yo que en otros países es barato Pero, bueno, no todos tienen la oportunidad de vivir en un país donde todas las cosas sean baratas Bueno, que es lo que yo quiero decir con esto El video de hoy es sobre cómo consumir los huevos crudos o cocidos De qué manera nosotros la debemos consumir Amigos, yo quiero de verdad tratar de dar la información más veraz En la cual cuando yo diga algo que sea polémico Trato de poner un link donde un estudio se haya realizado Y ustedes puedan corroborar lo que yo estoy diciendo en ese link ¿Qué pasa? A veces hago un video, digo algo, todavía pongo el link y todavía la gente pone en duda lo que uno está diciendo Amigo, aquí estamos trabajando o estamos haciendo las cosas de la mejor manera posible Cuando hablamos de esto, esto es ciencia Ok, aquí no podemos hablar de mitos Y cuando hablamos de mitos hay que comprobarlo Y nosotros no podemos seguir viviendo de mitos Son cosas que se hacían en el pasado, que se han dejado de hacer Y estamos en una época moderna, en una época donde nosotros tenemos acceso a información Como nunca la hemos tenido antes Entonces, amigos, no se enfrasquen como decimos en mi país Enfrascarse significa quedarse en un solo sitio Y no tratar, nosotros tenemos que tratar de salir de allí, de esa burbuja Y abrir un poquito más nuestra mente Y tratar nosotros de poder entender mejor las cosas Es la única manera de nosotros salir de la ignorancia, amigos Esa es una de las armas, o es una de las enfermedades más grande que puede haber en la humanidad La ignorancia Cuando uno es ignorante En el sentido de que no quieres O no tratas de entender lo que es la realidad de las cosas Mucha gente se aprovecha de esa ignorancia Y es donde salen los vivos Los que hablan así, de una manera que pueden Encantarte como un encantador de serpientes Y lograr de que tú creas lo que no debes creer Por eso que yo pongo el link El link es el estudio a la cual nosotros vamos a hacer Se hace referencia a lo que nosotros estamos hablando Y ahí se comprueba lo que uno está diciendo No voy a decir detalles, no voy a volver otra vez a nombrar Y decir, bueno, yo es que en este video hice esto Y fulano me dijo que no, que no es así Porque yo estoy estudiando Y mi profesor me dijo que esa manera no es la más correcta O fui para el médico Y el médico me dijo a mí que eso no debe ser así Siempre hay que tratar de que buscar nuestros propios estudios Y tratar de nosotros llegar, investigar Y buscar varios tipos de resultados Para nosotros poder saber si es cierto o no es cierto Lo que yo estoy diciendo, ¿ok? O lo que el link que yo hago como referencia está diciendo Entonces, mira amigos Vamos a hablar claro en esto Está demostrado, y yo voy a poner el link aquí abajo Científicamente, amigos De que cuando uno consume así El huevo sea pasteurizado La clara de huevo sea pasteurizada O como muchos dicen Que yo lavo la cáscara del huevo Antes de partir el huevo Y echarlo al licuador y tomármelo crudo Amigos Escuchen bien esto Los huevos crudos son más difícil digerirlos Por el organismo Que cuando están cocidos Entonces Independientemente Si tenga o no tenga salmonella ¿Qué sucede, amigos? Y independientemente de eso El cuerpo se le hace más difícil Digerir los huevos cuando están crudos Entonces No sé por qué ustedes se empeñan En querer comer huevos crudos Creyendo que van a desarrollar más masa muscular Comiéndolos crudos Amigos, no se empeñen en esto Eso es la película de Rocky Que es una película de hace 20, 25 Casi 30 años atrás Y de repente no más Entonces Bueno No creo No, bueno Cuando digo la película de Rocky La primera película de Rocky Es el año 74, amigos 73, 74 Busquen para que ustedes vean Que no les estoy mintiendo Todavía Todavía La película Una película que se llamaba Fiedra del Sábado por la Noche Yo tenía como 8 años de edad Él sale John Travolta Sale en esa película Con un cuadro de Rocky Se puede imaginar Que les decía La película Rocky Era más vieja todavía Entonces Bueno Lo que pasa es que está Rocky 2 Rocky 3 Rocky 4 Y 5 Hasta llegar a esta época Que no sé cuál es el último Rocky Que creo que es 6 Entonces Bueno, amigos Son cuestiones Que se siguieron transmitiendo Y mucha gente sigue haciendo Pero no vale la pena No pierden su dinero Comiendo huevos crudos Que Si tienen la mala suerte Que Este Se llegan a enfermar Les va a salir más caro Pero otros ahí Por allí me dijeron Bueno No, amigo Yo los lavo Y de esa manera A mí nunca me va a hacer daño Y nunca me he hecho daño Porque es que yo era un niño Estoy comiendo huevos crudos Pero, amigo Aquí está el link Aquí está abajo Lo voy a poner Debajo de la descripción del video Los huevos crudos El cuerpo No los digiere O no absorbe La proteína De la misma manera Como cuando están Cocidos Entonces Para no hacer más largo Este video Debemos consumir Los huevos crudos O cocidos Cocidos, amigos Se despide Ruben los pedales Si les gustó este video Y no se han suscrito Por favor Suscríbanse a mi canal Una manito arriba A los que ya están suscritos Y por favor Compartan el video Con sus amigos Es la única manera Que el canal crezca Y bueno Yo me siga más motivando Para seguir grabando videos Bueno Se despide Su amigo aquí Ruben los pedales Paz Y amo